Muy bien, como les habíamos prometido ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios el viceministro de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego, el señor Jorge Montenegro y el señor Jaime Cuyubamba, presidente de la Federación Cafetalera de la Selva Central. ¿Por qué? Pues se acaban de reactivar, de avanzar acuerdos entre el gobierno y los representantes que integran la Mesa de Desarrollo de Pichanaki, que en realidad va más allá, estamos hablando de toda la selva central. ¿Qué tal, viceministro Montenegro? Cuéntenos un poquito cómo es la situación actualmente. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Bien, el día de ayer hemos podido tener una reunión previa a la mesa que se va a llevar a cabo el 12 de junio próximo en Pichanaki. Esta es la tercera mesa central donde se viene ya trabajando a nivel de cinco mesas, ¿no? Cinco subgrupos de trabajo, agricultura, ganadería y forestación. Tenemos la otra que tiene que ver con transportes y turismo, saneamiento, entre otros. Son en total cinco mesas. Cada una de ellas está constituida o está encargada a los sectores que tienen mayor ejercicio en cuanto a esta. Y el día de ayer, por razones de fuerza mayor, una reunión debió llevarse a cabo el 15 de este mes por condiciones de clima no fue posible y eso ha sido lógicamente postergado para el 12 de junio. Sin embargo, para no perder el contacto, para no perder los avances, una suerte de reporte, fueron convocados los alcaldes y algunos dirigentes y sociedad civil. Ayer hemos tenido una reunión bastante amplia a partir de las 10.30 más o menos y cerca de la estrella de tarde ha podido terminar. Ahí se ha podido ver cada mesa cómo ha ido desarrollándose, cuáles son los compromisos, qué tanto de ellos ha avanzado, ya hay un programa establecido. Y podríamos decir que tenemos cerca de 3.000 millones aproximadamente hasta el 2018 como una inversión. Ya parte de las mismas se viene ejecutando. En el caso de agricultura, por ejemplo, ya tenemos allá cerca de cuatro almacenes de guano en la isla, que fue uno de los pedidos que se hicieron en Selva Central. El otro, ya estamos en marcha, o ya hemos puesto en marcha el laboratorio de suelos en la zona de Pichanaki. Este laboratorio tiene como propósito por parte del señor ministro, ha dispuesto de que el costo que estimamos en promedio de 80 soles sea compartido 50 con 50 con el agricultor. Ya tenemos ahí, venimos desarrollando y ejecutando el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. Estamos construyendo y elaborando lo que vendría a ser el Plan Nacional del Cacao como producto de bandera. Ahora, ténganse presente que el café es uno de los mayores productos que tenemos referencia y somos los primeros cafés especiales en el mundo, ¿no? Y décimos en la producción general. Creo que son temas que vienen dándose en cuestión en favor del desarrollo de la Selva Central. No solamente hablamos de Pichanaki, sino hablamos de la Selva Central. Trabajamos café, trabajamos cacao, estamos trabajando cítricos, cultivos menores, y también hemos podido incorporar en el caso de agricultura, ganadería. Eso en el aspecto agrícola. En el aspecto de saneamiento, ya se viene prácticamente ejecutando proyectos ya de saneamiento básico, fundamentalmente. Ya se está implementando el tema de las carreteras también, donde hay una intervención muy importante. El ministerio por encima de los 1.500 millones aproximadamente. Tenemos el tema de la educación también. Ya se están trabajando las plazas para las escuelas que aún no tienen. Hay toda una intervención coordinada del Estado. Que recordemos, por supuesto, en febrero en Pichanaki hubo un problema bastante grave, ¿no? Ante las protestas contra Plus Petrol. Claro, eso es lo importante. Y más aún, reconocer que hay una voluntad de las partes para poder encajar y enrolarse en el propósito del desarrollo, que en este caso Selva Central está pidiendo. ¿En qué terminó eso? No es estrictamente de su sector, pero ¿en qué terminó Plus Petrol en ese momento? El contrato se supone que había terminado, pero había toda una confusión de qué cosa iba a ocurrir con respecto a la exploración. Y aquí hay algo importante. La información tiene que ser fluida, transparentada y puesta en todo momento. Y existe un grupo de trabajo que está viendo justamente eso, donde está Ambiente, el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Energía y Minas, y también está la empresa y aquellos, Sociedad Civil, que viene participando, viene desarrollando, viene ya elaborando, evaluando este documento técnico. Entonces creo que cada espacio... ¿Un documento técnico que va a llegar a qué? A demostrarle lo que en un momento se especuló, ¿no? No hay contaminación, no hay un afecto propio, fueron muchas veces intenciones no muy buenas, pero que a la luz ha permitido transparentar toda la información y el proceso que venimos construyendo en Selva Central. Pichanaki es parte de Selva Central y en ese contexto creo que nosotros vemos un enfoque mucho más integral, mucho más amplio, y creo que la oportunidad de Selva Central se está dando hoy en día. Y eso lo podemos mostrar con la presencia y participación articulada del gobierno local, del gobierno regional y lógicamente del gobierno central. Señor Cuyubamba, ¿cuáles son los puntos principales de su agenda? Usted como presidente de la Federación Cafetalera de la Selva Central, siempre es un cultivo tan importante, en su momento pues ha contrarrestado a la coca, como lo dice el viceministro, además pues hemos desarrollado toda una línea de cafés orgánicos especiales, que son pues muy apreciados en todo el mundo. ¿Cuáles son los problemas puntuales? Estuvieron pues por supuesto con la arroya una crisis. Sí, efectivamente, nosotros después de la arroya nos ha permitido organizarnos. Creo que los cafetaleros solamente han estado organizados en un 13.5%, hoy ya estamos tratando de organizarnos a nivel nacional. Quien le habla representa a la Federación de Cafetaleros de Selva Central. Que me dice que son aproximadamente 107 mil hectáreas de café en el centro. Sí, efectivamente. Actualmente tenemos instalado un consejo regional del café, dicho sea de paso, es el único en el Perú. Y nos ha permitido desarrollarnos como organización, como dirigentes, hacer los planteamientos concretos para desarrollar la caficultura. Y uno de los temas fundamentales, como ya lo dijo el viceministro, el tema, por ejemplo, de la asistencia técnica, que es fundamental, acompañado al crédito del plan de renovación. Otro de los temas es el análisis de suelo, que es importantísimo. Es un cultivo además mucho más delicado, por ejemplo, que el cacao. Sí, es bien. Que siempre es más manejable. Claro, pero hemos venido trabajando, desarrollando, haciendo los planteamientos concretos para desarrollar el tema cafetalero. Pero el otro día nos reunimos con el ministro Benítez, donde ya pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa ya es el tema de comercio. Hemos viajado a Estados Unidos para la feria de los cafés especiales, el cual nos ha permitido traer los potenciales compradores. Y hoy nosotros ya estamos planteando dos ferias muy importantes en la selva central. Una va a ser una subasta de lotes acompañada con el privado. Y el otro tema es, por ejemplo, nosotros queremos hacer una feria en Satipo, una feria que permita traer a los tostadores acá. No olvidemos que nosotros tenemos los cafés más finos del mundo, tenemos los mejores climas, los microclimas, los mejores suelos, pero no tenemos los precios. Y muchas organizaciones no podemos crecer porque no tenemos la capacidad para ir a ofrecer al extranjero. Pero hoy queremos traerlos acá. Nos ha apoyado bastante el consul de Seattle, el cual vamos a trabajar de la mano, articulando de tal manera. Los tostadores, en este caso, ¿cuál es la labor de ellos? Ellos son los que, o sea, lo que se vende no es el café tostado de acá, desde Perú. No, me refiero que los tostadores son los que nos compran el café a nosotros. Ellos queremos que vengan acá para que puedan comprarnos directamente a nosotros. Eso, ahora hay una... Y claro, y en el tema de los orgánicos hay una cantidad de certificaciones y de exigencias que no son nada sencillas, además. Sí, pero ahora, por ejemplo, hay otros temas. Por ejemplo, está CPP, que es una nueva certificadora de pequeño productor, que está tomando bastante auge en el mundo. Y también hay bastante demanda por los microlotes. Los tostadores quieren los microlotes. Entonces, ese tema nosotros tenemos que potenciar. Los microlotes necesitan exactamente de dónde viene el café, cuál es el punto, todo el tema de trazabilidad. Exactamente. Y aparte de eso, que cuando es menos el lote, hay mejor calidad. Entonces, también los agricultores pequeños se esmeran en presentar su calidad. Eso nos permite mejorar los precios. Y estamos articulando con el gobierno de tal manera que hagamos una caficultura sostenible. Pienso que ya estamos trabajando en una etapa bastante exigente, ¿no? Pero hay buena voluntad del gobierno de querer articular y sacar adelante la caficultura. Muy bien. En la misma línea, ya estamos trabajando lo que es marca Perú, marca café, también para el cajado. Entonces, es un trabajo articulado. Ya tenemos una inversión en el caso de agricultura en Cielo Central por encima de los 400 millones. Cerca de 23 mil hectáreas renovadas ya de cafetos a nivel nacional. Creo que esa hay una dinámica y hay una articulación permanente. Y eso permite seguir desarrollando. Una buena trocha. No quiero terminar esta entrevista, Viceministro, sin preguntarle la agenda puntual en Arequipa del Ministerio. Según nos informó el Ministro Benítez, pues, se espera que la primera piedra, pues, de la represa no sea puesta en tres o cuatro meses. Ya hay, me parece, pues, un expediente técnico. Agrobanco se va a instalar también ahí. ¿Cuál es la situación? Bueno, a nivel de todo lo que corresponde a la provincia de Laida, usted ya lo dijo, hay una presa que viene siendo reclamada por muchos años atrás. Este gobierno ha decidido apostar por este proyecto. Ya estamos, este, dentro de tres o cuatro meses colocando la primera piedra. Es un embalse que va a regular cerca de 90 millones de metros cúbicos. Hay que recordar que el Valle del Tambo tiene un gran problema. En época de estiaje, en época donde no hay lluvia, tiene problemas de boro y arsénico. Y no es tanto la cantidad, sino es la calidad propiamente. Entonces, este embalse que va a almacenar los excedentes en época de lluvia, va a permitir mejorar la calidad para aprovechar y darle una sostenibilidad a los cultivos que vienen. ¿Y en cuánto tiempo estaría listo? Arrancamos ya, esto va a ser un concurso oferta, justamente acorta los procesos y consideramos que a partir de septiembre, primera semana de septiembre, podamos colocar ya la primera piedra. El monto de la inversión supera los 200 millones aproximadamente. Y no solamente eso, también estamos apostando por la mejora del ajo, que es un cultivo referente en la zona. Exacto. Y otras cosas más, hay toda una planificación, todo un trabajo importante que se quiere desarrollar en la provincia de Lai, básicamente en lo que es el Valle del Tambo. Rapidito, ¿cómo están los créditos para el... También tenemos una oferta ahí de 20 millones ya agrobanco. Pero ya está funcionando, va... Sí, ya, vamos a constituir una oficina dentro de 60 días aproximadamente en el mismo Coca Chacra para dar esa facilidad. Y creo que la manera de construir es algo similar a lo que hemos hecho en Selva Central. El acercamiento al agricultor, el manejo continuo, el enlace permanente y escuchar y saber escuchar, creo que son los elementos que van a dar, lógicamente, para buscar... Y hay que correr en este caso. Totalmente, creo que la oportunidad de hacerlo es ahora y lo estamos haciendo de manera coordinada y articulada siempre, ¿no? Perfecto, señores, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa y de inmediato regresamos con...